Se ha procedido a tener la primera reunión oficial del directorio de nuestra agencia boliviana espacial. Nace la agencia boliviana espacial. El directorio de esta agencia está encabezado por el viceministerio de telecomunicaciones. El objetivo de esta agencia es el de encaminar el proyecto para la puesta en órbita del satélite de comunicaciones Tupac-Catari. La agencia se crea inicialmente para llevar a cabo la ejecución del satélite de comunicaciones Tupac-Catari. Y también entre sus funciones está la de encarar otro tipo de proyectos satelitales y espaciales en el país. Según se anuncia, la sede de la agencia boliviana espacial estará en La Paz y su primera filial en Santa Cruz. A futuro, la agencia también trabajará en la compra y puesta en órbita de otros satélites. Estamos pensando también a futuro en satélites de geoprofección, de observación de nuestros recursos naturales. Como les decía, esto no es un proyecto que se queda solamente en el satélite de comunicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!